Agradezco maestra Delfina Gómez Álvarez por esta oportunidad de conversar sin censura. ¿Cómo le va? Pues muy bien. Antes que nada te quiero agradecer a ti por este espacio que nos estás brindando y pues nos va muy bien, muy, muy bien. ¿Requete bien? Yo diría que requete bien. Fíjate que tuvimos ahora en las reuniones que hemos tenido con nuestros militantes y simpatizantes, les decía, oigan, es que creo que no nos ha ido bien y se quedan así como sorprendidos. Digo, no, nos ha ido requete bien porque nos ha ido muy bien, muy, muy bien. Afortunadamente los militantes y simpatizantes en esta etapa están respondiendo muy bien con mucha, con mucha emoción, con mucha alegría y con mucha esperanza. Yo siempre he dicho que con encuestas no se ganan las elecciones, pero usted tiene mucho que presumir. Las encuestas apuntan a que ahorita si fueran las elecciones, usted ganaba de calle en el Estado de México. ¿Cómo las ve? ¿Cómo las digiere? ¿Cómo las entienden en la campaña? Mira, pues a mí en lo personal me emociona mucho ver que vamos al dos por uno. Hay covarrubias, nos da un margen de 19, 20 puntos arriba y hay otras encuestadoras que nos ayudan mucho en su información porque nos da efectivamente una información que nos permite emocionarnos y decir, vamos bien. Sin embargo, yo también creo que no debemos de confiarnos y es lo que hemos comentado. Sabemos cómo trabajan a veces de aquel lado y no podemos confiarnos. Tenemos que seguir trabajando. Tenemos otra encuestadora que dice que el 7% que, bueno, obviamente yo no, digo, yo tengo otros datos dirían por ahí. Y esto, insisto, me permite para saber que tenemos que todavía de doblar esfuerzos, que vamos muy bien, que vamos súper bien, pero no podemos confiarnos y queremos todavía más. Maestra dice, ya sabemos cómo trabajan en la tienda de enfrente, pongámosle. ¿Cómo trabajan? Pues trabajan de una manera utilizando mecanismos de compra, muy diferente a nosotros que lo que hacemos es crear conciencia. Por otro lado, aplican mucho la cuestión de la necesidad de la gente, sobre todo de los más pobres, a través de que si no haces esto, ya no te doy esto, cosa que nosotros se ha dado de manera general y universal, independientemente de la filosofía o de la intención que tenga cada ciudadano. Y por otro lado también la amenaza, ese miedo que llegan a provocar en los ciudadanos. Por eso es importante que nosotros como militantes y simpatizantes salgamos a comentar a nuestros vecinos, familia, amigos de lo importante que es crear la conciencia de ser un compañero en los Reyes Sector, se llama el compañero, que cuando un pueblo tiene conciencia es muy difícil que se mueva su ideología y su dignidad. Nosotros le apostamos a eso, a que no se cumpla esa dignidad y no se condicione la pobreza. Muchos como su servidor consideramos que a usted le robaron la elección del 2017. Por esa forma de hacer las cosas en la tienda de enfrente. Yo sé que no la mueve el rencor, la veo de hecho contenta, la veo satisfecha, la veo emocionada. ¿Usted se considera que le robaron la elección en el 2017? Sí, yo creo que no me la robaron a mí, se la robaron a todos los que estuvimos luchando porque fue, como siempre hemos trabajado, un trabajo en equipo, un trabajo de verdad de mucha emoción de muchos mexiquenses, de miles de mexiquenses. Y no la robaron, si no la robaron, porque bueno, insisto, con sus prácticas que realizaron, eso lo provocó. Sin embargo, hay gente que también, al igual que yo, yo veo en nuestros compañeros militantes y simpatizantes que ahorita, más que rencor y más que venganza o odio, estamos en esa parte de alegría y de emoción porque sabemos que pronto podemos lograr ese objetivo que es un verdadero cambio. Muchos van a criticarme porque van a decir, ah, es un cebollazo, tú eres, como me dicen, palero, tú eres un matraquero de Morena, del presidente, ahora de Delfina, van a decir. Pero yo platicaba hace un rato con Horacio Duarte y lo veía emocionado. Me contaba de los viajes a los pueblitos y decía, con razón la maestra dice que tiene un equipazo y que el equipazo es el que por fin va a hacer que llegue el triunfo y la alternancia al Estado de México. Se armó un trabuco, diría el presidente, hablando de béisbol. Sí, fíjate que es un, la verdad yo me siento muy orgullosa de mis militantes y simpatizantes y desde la vez pasada, no sé si recuerdas cuando se hace la, lamentablemente ante la pérdida, que bueno, obviamente sabemos cómo estuvo, se hace una marcha, una marcha de Texcoco a Toluca, todavía en el intento de que, pues ahora sí que se reconsiderara y se reconociera lo que se había logrado. Y en esa marcha yo recuerdo mucho a nuestros militantes y simpatizantes y gente que en ese momento no era militante, pero sí simpatizaba, que nos fuimos caminando. Yo como recuerdo que la gente llevaba su comida porque no se les apoyó con mucho, pues realmente no había ningún recurso que pudiera satisfacer todas las necesidades, pero ellos solo llevaban sus huevos cocidos, su arrocito, llevaban sus casas de campaña, uno se les, pues hay un aguacero terrible que se mojaron, llevan a sus mascotas, me acuerdo mucho de un perrito que se llama Peluso, porque ayer me lo encontré en Atizapán, y todavía esa gente sigue, y todavía esa gente tiene ese deseo y sigue luchando por ese propósito. Por eso digo, tengo un super equipazo porque no están por una situación de dádiva, ni por una situación de un cargo. Hay mucha gente que no ha tenido ningún cargo, no tiene ninguna cuestión de un beneficio económico, y sin embargo está en esa lucha de si yo por mi comunidad, por mi familia, por mi estado, en su momento por mi país, quiero apostarle a esa gran lucha. Y yo les agradezco mucho esa generosidad que tienen nuestros simpatizantes y militantes.